Allá va eso Y tu pañuelo blanco Ramito de flores Y tu pañuelo blanco Que me da pena mostrarte Tu pañuelito blanco Porque con él te secaste Te acuerdas maya mora linda Cuando estabas llorando Y como ya no me quieres Ya no te quiero Ahí van tus cartas Y tu pañuelo Y como ya no me quieres Tú no me quieres Ya no te quiero Ahí van tus cartas Y tu pañuelo Así que manga Quema Que perfumadas y vivas Tú me mandaste las flores No te extrañes Si llegan marchitas Y así están mis amores Y como ya no me quieres Y como ya no me quieres Ya no te quiero Ahí van tus cartas Y tu pañuelo Y como ya no me quieres Morena linda Ya no te quiero Por eso aquí te mando tus cartas Como gorila pañuelo Y como ya no me quieres Ya no te quiero Tanto, tanto que sufrí Con esa negra consuelo Y como ya no me quieres Ya no te quiero Por eso, por eso, por eso Ya no te quiero Por eso ya no te quiero Que va Uye Tanto, tanto que sufrí 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 Tanto, tanto que sufrí